...acerca de la respuesta de la CGT. La Argentina que nos duele, la Argentina, la represión indiscriminada, no solamente contra trabajadores y trabajadores que defienden su puesto laboral, sino contra los vecinos del barrio. Un jardín de antes que tuvo que ser desalojado porque los brazos estaban intoxicando a los niños y a la arena. Creo que el gobierno está demostrando que cumple con el mandato de gobernado solamente para los ricos, en este caso defendiendo los intereses de una multinacional y atacando a los trabajadores y trabajadoras que de esta manera entienden que defender su puesto de trabajo parecería ser para quienes gobiernan un delito. ¿Y la respuesta de las centrales obreras? Creo que la CGT lamentablemente hace tiempo que viene perdiendo el pulso de lo que tendría que ser una actitud firme, contundente frente al ajuste que el gobierno este aplica. Creo que tenemos que dar respuesta día a día. Ese día también marchamos con los trabajadores que venían de Atucha, mil despedidos de Atucha, que recorrieron la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente nos tapó la volágena de la cobertura que se hizo, justificadamente de la represión en Pesico, pero todos los días en Varadero, en Sala, en el Coro Urbano, estamos frente a vestidos y creo que en las centrales tenemos que dar una respuesta. Ojalá lo podamos hacer de conjunto. ¿Cómo tengo la vuelta de Cristina a la política en estas elecciones? Habla una esperanza para el pueblo argentino. Hoy el pueblo argentino está dolorido, está viviendo la penuria social, increíble, Mar del Plata es una prueba de ese dolor social y creo que Cristina Stingner muestra un camino de esperanza porque es la única que puede volver a ordenar esto que ha impactado en la vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas y que lo ha llevado al límite a viceversa de Cristina Stingner. ¿Cómo va a la situación de Mar del Plata? Muy grave, muy grave. Creo que socialmente es uno de los lugares donde además de la encuesta del INDEC que habla de casi un 12% de su ocupación, los barrios de Mar del Plata están sufriendo el hambre. Nos encontramos con que se come a las 3, 4 a la tarde para omitir la cena nos encontramos con que los comedores escolares no dan abasto y los comedores de los barrios tampoco. Inusitadamente vemos que Mar del Plata está implosionando en medio de una crisis social y ante la parálisis de los que gobiernan esta ciudad.